Si pudiera despertar y no pensarte, lo haría Si pudiera decir que ya te olvidé, lo diría Si pudiera ser más fuerte que tú, la noche no rolería Si pudiera ser la mala del cuento, juro que no sería Pero solo soy de carne y hueso, y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo por un beso Que ya no me toca a mí, que ya no me das a mí Se la das a otra, llena de mi boca, ¿por qué me pagaste así? Dime cómo quedo ya, con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte para convencerme que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso, y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo por un beso Que ya no me toca a mí, pero sigue tocándome en la noche cuando tú no estás Baby, te siento que tú no estás Estoy muriendo y tú lo sabes, me conoces, yo te amo Y aunque tú me dañaste, yo sigo estando aquí a tu lado Tu fantasma está en mi cuarto Que yo le digo, baby, yo te extraño tanto Eras mi amigo, a veces pienso que hay errores Que son para hacerte mejores Pero este no es el caso, recuerda cuando me llore que no volveré Así me duela, yo no volveré Así te amé, yo me amaré Y esta será la última vez que voy a querer un beso que Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Que ya no me das a mí Si no, esa otra gira de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedo ya Dime cómo quedo ya Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo